Señora Andradas, qué papelón, de verdad se lo digo. Qué papelón. Yo insistir en la idea que creo que la propia petición de que no sabe de los programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente de su dirección general es una petición la cual se adapta a cada momento. Y vuelvo a insistir, parece, y usted nos ha dejado aquí constancia con sus intervenciones, de que debe ser que COVID no es una prioridad y no es un plan en sus actuaciones. Y claro que influye porque es que esta propia Cámara ha tenido un bloqueo parlamentario durante meses, ha estado cerrado, luego solamente la actividad estaba vinculada a COVID, entonces ahora parece que venimos aquí y nos ponemos, que es importante, por supuesto, pero parece que tenemos que encima decir que se ha hecho mal la petición o que es raro que vengamos aquí a preguntar de COVID cuando lo que se tenía que hablar era de planes de actuación. Esa es la realidad. Y me parece una tomadura de pelo. No ha contestado a ninguna de las preguntas y yo solamente se las voy a volver a decir. La primera, ¿qué medidas se van a poner en marcha? O si es que el viceconsejero ha tenido un lapsus y se ha equivocado. Díganos qué medidas se van a poner en marcha, porque parece, me parece un insulto a la inteligencia, insisto, en que hemos estado dos días en el debate del Estado a la región y no se ha dicho nada de esto. Por parte de los grupos de la oposición se ha mencionado, se ha señalado la situación complicada de la Comunidad de Madrid y parece que en Madrid no estaba sucediendo nada y usted nos está haciendo ahora, también nos está hablando incluso de julio, de un cambio de tendencia en julio con la situación que tenemos actualmente en la Comunidad de Madrid. Yo le pregunto, ¿cómo ha influido el hecho de que desde que Madrid empezó la desescalada no se han cumplido con las indicaciones para garantizar el control epidemiológico y la detección precoz? Porque es una constatación de que no se da. Usted nos dice ahora que ese control lo hace atención primaria, ya nos dirá, no es su responsabilidad, ya nos dirá cómo, si están los centros de salud cerrados y tampoco existen esos profesionales contratados. También, ¿qué nos tiene que decir de la demora de los resultados PCR? ¿Qué se está haciendo eso para garantizar que se hace en tiempo y forma? Sobre las modificaciones de los informes, ¿por qué desaparecen los datos asintomáticos? Y sobre todo, ¿qué aporta a nivel epidemiológico indicar si la persona ha nacido dentro o fuera de España? Y también, ¿qué su opinión sobre los test serológicos? Si opina que es una medida necesaria, como Torrejón y como la de los profesores, o que nos explique entonces por qué se llevan a cabo estas grandes operaciones, y este, como se decía antes, populismo sanitario, y que luego el propio viceconsejero de Salud Pública y de Plan COVID diga que no entienda medidas como los test serológicos a los profesores, que nos explique esas divergencias de opiniones. ¿Cómo puede ser que en distritos, ya no le hablo de julio, le hablo de los 15 días en septiembre, en Puente de Vallecas, supone que en apenas dos semanas se han incrementado los casos en un 22%, ¿qué están haciendo al respecto? Ya no es julio, es la situación actual, que estamos teniendo una incidencia acumulada, como se decía anteriormente, que estamos a la cabeza, ya en general, pero sobre todo en algunos distritos, y sobre todo los índices, los factores socioeconómicos, en cómo se está trabajando para proteger a la población, y garantizar que se pueden hacer esos casos de aislamiento, que se pueden hacer esos confinamientos, y en definitiva, también que nos diga, si cree que esos distritos y esos municipios tienen una alta incidencia por las costumbres de la población, o quizás son otros factores los que influyen en esa incidencia. Gracias.